Aproximadamente 50 alumnos de la Facultad de Planeación Urbana y Regional impidieron esta mañana el paso a personal administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes pretendían liberar el plantel después de que se firmó un acuerdo por la mayoría de los universitarios donde desistían del paro. Ellos tuvieron una reunión como alumnos el día jueves en el cual votaron de que había interés de reanudar las actividades. A partir de ahí generaron comitivas de ambas partes de los que están a favor del paro y los que están a favor de reactivar las actividades y hubo una mesa justamente para establecer en qué condiciones se recuperaban las instalaciones. En eso ellos pidieron días porque querían sacar sus cosas y ese tiempo se les dio. Se acordó que el día de hoy en punto de las 12 se entregaban las instalaciones con la finalidad de que los administrativos entraran posteriormente a hacer la limpieza que se requiere para mañana a las 7 en punto estar iniciando las actividades correspondientes. Al grito de fueros tigadores fue como los inconformes pretendían retirar a las autoridades universitarias, entre ellas el director de la institución Juan Roberto Calderón Maya, quien es señalado como acosador. Que nuestra causa legítima es que no queremos ningún hostigador ni acosador sexual nunca más en nuestra facultad y principalmente el director Juan Roberto que hostiga a hombres. Valero Vilchis resaltó que ya tienen programadas mesas de trabajo para entablar un diálogo en torno a demandas del pliego petitorio que son alto al acoso y hostigamiento, seguridad y planes de estudio. Eso se trabajó y se entregó el día jueves como se había acordado. Ellos nos daban una respuesta el día viernes a esa evaluación que harían, pero todo hemos venido bien, hemos venido trabajando muy bien. Hasta el momento los universitarios de dicha facultad solo han presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes. Con imágenes de Alejandro Vargas para Meganoticias, Claudia Rodríguez. ¡Fue el director! ¡Fue el director! ¡Fue el director!